les habla IntradorPR para Gamer Puerto Rico saludos a todos en este nuevo vídeo saludos mi gente hoy vengo a enseñarles cuánto me dan por este Coruma este es mi original sé que por la copia lo que te dan es una porquería y no vale la pena pero por lo menos aquel que está empezando y pudo conseguir 500 mil dólares en un carro blindado esta es la máquina que mayormente uno compra y cuando tú lo le pones todo pues tú vienes y dices pues ya yo lo tengo lo voy a copiar y voy a vender la original vamos a ver cuánto nos dan por esta original mi gente así que vamos allá bueno vamos a ver bueno mi gente nos dan 462 mil 395 dólares acuérdense que ustedes están empezando tienen casi la mitad de un millón de dólares que si ustedes consiguen un RH8 con 600 mil pesos más lo hace retro y ya tienes un carrito de un millón de dólares y puedes empezar a modificar y aumentar tus ganancias en comprimenta de carro así para que vean que esto es una alternativa para todo aquel que empieza poquito a poco esto es una buena alternativa así que se fue con los pancho así que yo pido ahora mi copia y me voy a ir y me voy a ir por ahí con mi con mi segundo coruma que es la copia que eso es lo importante de esto que podamos clonarlo para si nosotros quedarnos con con la copia y venderle solo el original a buscarlo por aquí estoy buscando la copia mía de pero nada simplemente quería que ustedes vieran cuánto te dan por por el por el carro así que espero que aquellas personas que me han preguntado cuánto dan por el original del coruma ya saben cuánto dan por la copia en verdad que no vale ni la pena hacer un video de vender la copia del coruma porque no vale la pena así que eso sería todo por el día de hoy así que nos veremos luego en el próximo video oh oh se me olvidó el paracaídas no vale la pena entonces hay un saludo hasta la próxima nada 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 nada